Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan Gloria a ti Señor Jesús recorría la Galilea, no quería transitar por Judea porque los judíos intentaban matarlo. Se acercaba a la fiesta judía de las chozas. Cuando sus hermanos subieron para la fiesta también, Él subió, pero en secreto, sin hacerse ver. Promediaba ya la celebración de la fiesta cuando Jesús subió al templo y comenzó a enseñar. Algunos de Jerusalén decían, no es este aquel a quien querían matar. Y miren cómo habla abiertamente y nadie le dice nada. Habrán reconocido las autoridades que es verdaderamente el Mesías, pero nosotros sabemos de dónde es este. En cambio, cuando venga el Mesías, nadie sabrá de dónde es. Entonces Jesús, que enseñaba en el templo, exclamó, así que ustedes me conocen y saben de dónde soy. Sin embargo, yo no vine por mi propia cuenta, pero el que me envió dice la verdad y ustedes no lo conocen. Yo sí lo conozco porque vengo de Él y es Él, Él que me envió. Entonces quisieron detenerlo, pero nadie puso las manos sobre Él porque todavía no había llegado su hora. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, seguimos entonces en esta polémica, en esta semana. Jesús, con estos discursos, Jesús decíamos anteriormente, es novedad de vida, es propuesta de vida, es cambio. Entonces Jesús dice que andaba a escondidas, Jesús que estaba muy cuidadoso, Jesús que iba hacia Galilea, pero atención. Entonces, Aguazul con los judíos dice porque le querían arrestar, le querían matar. Pero en un momento cuando sus hermanos, la familia, todos van también para la fiesta de las chozas, como nos habla aquí, va hacia el templo, Él también sube. La gente que le ve, Jesús va también, pero a escondidas siempre. Ahí la Ojo va, y esa Caina es muy prudente. Y la gente que le ve, no es este aquel a quien querían matar, no es este, Nabeuina, Nabeuina. ¿O será que ya han reconocido? Es una forma muy interesante, ¿verdad? De decir que Jesús siempre predica, que Jesús siempre dice, Jesús no quiere niña, lleva a Cua Hendú ahí. Y es una pregunta retórica, ¿será que ya han reconocido? Es decir, ¿será que nosotros tenemos que reconocer las palabras y la propuesta de Jesús? Pero después comenzamos, y esto es lo que nos pasa también a nosotros. Yajendú, yajeshá, ¿será que no es este? Pero después, cuando no nos conviene, nosotros mismos nos damos la respuesta. Y ellos mismos se dan la respuesta. No, pero si el Mesías no se va a saber ni de dónde viene, ni quién es. O sea, siempre como diciendo que del Mesías nosotros nos vamos. Siempre ya es camante hoy. Ese pelito en el huevo, como decimos. Ellos quieren justificar. En cambio, cuando venga el Mesías, nadie sabrá de dónde es. Se dan cuenta que pensamos y esperamos siempre nosotros una cosa majestuosa, una cosa maravillosa, una cosa que venga fuera de nuestra realidad para el cambio. Esa es una realidad que también se nota que es muy humana. Porque en Andegope dice, ella actúa. Si nosotros viene aquí, incluso yo suelo comentar, ¿verdad? Incluso entre nosotros mismos, ¿verdad? En nuestras celebraciones. Ya veros la paicuera del exterior. O mea, o mea la ibalé, o mea un bastigo para la gente. Yajaña, 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 yajaña. Y así que iremos a escuchar cosas maravillosas. Y sin embargo, hay tantos sacerdotes tan bien preparados que realmente si uno se pone a pensar hasta mejor formado, sobre todo en su teología, en su forma de transmitir, etcétera, la verdad. Pero el asunto es que hasta cuando añade usted, añade usted, que te dice lo mismo, Jesús te sana. Pero parece que cuando te habla así me iba a ir. Y parece que no te toca tu realidad. El sacerdote paraguayo te va a tocar y te va a decir, no seas corrupto, ¿sabes qué? Debe de ti planillero, debo, veamos. Como, ¿a dónde estáis? Si viene uno allá del exterior, me hago ahí, ¿dónde estáis? Y te va a hablar, está bien, te va a hablar de Jesucristo, todo. Jesús es siempre el mismo, ¿verdad? Que nos llama a la conversión. Pero somos justamente, y esta es la actitud que el Evangelio de Juan está criticando profundamente. Y nosotros como cristianos tenemos que ser capaces, ¿verdad? De entender también esto, de entrar, de buscar. ¿Qué es lo que verdaderamente el Señor nos está? Porque Jesús aquí viene y mete la llaga, el dedo en la llaga, ¿verdad? Nos toca porque conoce nuestra realidad. Y entonces es preferible, no, el Mesías tiene que venir de aquel lugar que ni nosotros conocemos. Nadie conoce de dónde viene, cómo es, etcétera, etcétera. Y por eso que Jesús después reacciona, ¿verdad? Jesús exclamó. Otras traducciones dicen, Jesús gritó, dice luego, ¿verdad? Exclamó, está muy bien, exclamó, gritó, gritar. Así que ustedes me conocen y saben de dónde soy. Sin embargo, yo no vine por mi propia cuenta, pero el que me envió dice la verdad y ustedes no lo conocen. En el fondo, en el fondo, ¿dónde está el problema? Nuestro problema, queridos amigos, está en nuestra predisposición en escuchar el Evangelio de Jesús. Tienen que leer un poco, ¿verdad? Los libros, o mejor dicho, el libro de los números, cuando habla la burra de Balaam, como dice, ¿verdad? Hasta la burra habló para que uno verdaderamente se pueda convertir y entender. Porque Dios utiliza todos los medios. Lo importante es que nosotros, entonces, estemos predispuestos a entender este Evangelio, es decir, esta novedad de vida que Jesucristo nos trae. En este viernes, ya de la cuarta semana de Guaresma, nuestro corazón ya tiene que estar súper predispuesto para que exista un verdadero cambio en nuestra sociedad, en nuestra vida, en nuestra familia. Que así sea. Que así sea.